¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy porque muy bien. Bienvenidos al capítulo 4, si es que no estoy mal, de nuestra serie con Tigres recién iniciadita, donde dejamos una cuestión, dejé una cuestión, dejé una pregunta, dejé una encuesta respecto a esto, respecto a que al diente López, ya con una cierta edad donde no iba a mejorar mucho, pero tampoco le faltaba poco para que empezara a empeorar, nos pagan la cláusula de rescisión. Bien el Levante, Sueño Europeo, Liga Española, aquí todavía no descendía, si es que no estoy mal el Levante, qué mala onda por ellos, y pues bueno, ustedes votaron, ustedes tomaron la decisión, se las dejé totalmente a ustedes, fue nada de que yo también voté, o nada de que yo tengo un porcentaje de la decisión, no, ustedes decidieron y decidieron que se vendiera para poder ir por un delantero top. Evidentemente en este mismo capítulo no va a llegar ese delantero top, pero también evidentemente si no va a llegar es porque quiero que ustedes me dejen sus opciones en los comentarios, e incluso aquí puedo hacer un poquito de trampa, porque al jugar en PC pues tengo ciertas ventajas, puedo habilitar a todos los jugadores para ficharlos, esto no lo quiero hacer siempre evidentemente, pero en una situación de esta magnitud, habiendo pagado tantísimo dinero por alguien, o pudiendo pagar tanto dinero por alguien, puedo hacerlo, así que déjenme sus opciones. Alrededor de 30 millones, que no se pase de 30 millones, mejor dicho, entre 20, 25, 30 millones, un delantero, a poder ser que sea rápido, pero tampoco pido, aunque a lo mejor sí, porque Guignac es muy lento, así que los leo en los comentarios, dejen sus opciones, por mucho que a lo mejor aparezcan no está dispuesto a mudarse, o por mucho que aparezcan ese tipo de cuestiones, que insisto, las puedo quitar, pero va a ser ocasión especial, normalmente no vamos a hacer esto, vamos a jugar con la dificultad que ya te aporta el juego, ¿no? Bueno, dejamos un poquito de lado eso, insisto, ustedes votaron, votaron a que se vendiera, así ustedes también, díganme el reemplazo para el diente López de alrededor de 30 millones, o más bien de máximo 30 millones. Vamos al campo de Santos, si es que no estoy mal, donde vamos a salir con nuestro once de gala, bueno, Quiñones por ahí ocupando esa posición, de momento, todavía hay que tener un poquito de calma, hay que saber que, pues de todas maneras va a llegar nuestro jugador hasta dentro del siguiente partido, o sea, todo este capítulo, que van a ser dos partidos, pues no vamos a tener el nueve, entonces va a estar jugando Quiñones, a ver qué tanto nos demuestra, ¿no? Es una formación que nos puede hacer bastante daño por no jugar con bandas, y que, por cierto, dije que era al campo de Santos, y no, en realidad es nuestro campo. La primera opción iba a llegar rapidito, así para Julián Quiñones, Julián Quiñones fácil, la deja atrás, Tobin, Tobin con la pierna derecha, la pone en el ángulo, facilito, no sé cómo define tan bien con la derecha, pero siempre le pega muy bien con la derecha. Acá tenemos la celebración del francés, tenemos la celebración del príncipe de Florian Tobin, del campeón del mundo, buen gol por parte de nosotros, la verdad es que, de repente, la máquina como que se queda muy estática, como que no te sale, ya cambié el ritmo del partido, por cierto, que lo tenía en rápido, porque me gusta más en rápido, pero ya lo puse en normal, porque si de repente le quiero dar al luteo, de repente quiero jugar en online, pues se nota mucho la diferencia, a fin de cuentas, y más con el lag, y más con una mala, la conexión como, pues acá en México solemos tener. Ellos iban a responder relativamente rápido, porque al 26 venía este pase para arriba, yo le salgo, le salgo, encuentran el hueco muy bien, le vuelvo a salir, la dejan atrás los dos, o sea, no nada más mi jugador, que era el que yo estaba haciendo en la cobertura, sino el otro jugador detrás de mí, también hace el mismo movimiento, deja el hueco ahí absolutamente horrible, para que remate de muy buena manera, la verdad es que el remate estuvo chido, aprendió bonito de volea, y terminaban empatándonos el partido. Todavía, más bien, ya en el segundo tiempo, Harold preciado, un jugadorazo, a mí me lo gustaba mucho, y acá en Santos no lo he seguido tanto, pero creo que sí está rendiendo de buena manera. Ja para Aguirre, acá martí un poquito mal, la verdad, la verdad es que, siento que en este FIFA, si te le acercas de más, es medio contraproducente, porque la máquina hace penales, y ya lo hemos visto en esta misma serie, así que intento un poquito detrás, pero claro, cuando eres tan lento, no reaccionas tan rápido, justamente, como el caso de Pizarro, y por eso se giró muy bien, y simplemente, pues terminó en gol, ¿no? Acaba de entrar Garza al terreno de juego, ¿eh? Acaba de entrar Garza y acá a Cordovita, luego a buscar justamente a él, así que Garza en el área, Garza recortaba, y el 95 con la parte interna hacía, en su debut, en el primer balón que tocaba, gol, ¿por qué? ¿Por qué estamos usando a Garza? ¿Por qué estamos usando un canterano? Porque no tenemos más nueve, la realidad es que tenemos otro canterano, pero este al menos tiene la carita ahí en la miniatura de las caras, justamente, el otro tiene la cara oscura nada más, o sea, no tiene cara básicamente, y por eso decidimos poner a él, y afortunadamente respondía con gol así, en la primera jugada, y aparte la definición bastante buena, ¿eh? Ya se los dije desde que inició FIFA 22, está muy OP, va muy bien, la meta funciona bastante bien, así que antes funcionaba mucho el amago de tiro estático, o sea, él dice que nada más se quedaba en el mismo sitio, y ahora en este FIFA funciona esto otro, pero lo único de venir esta jugada, donde tras una pérdida, tras un rebote, tras un mal robo por parte de mis jugadores, pues se terminan quedando el balón, viene el tiro, va al travesaño, le queda Leo Suárez, la prende de izquierda, y así es como este partido, sí, evidentemente, creo que está bastante claro, en este partido ya no íbamos a reaccionar, o al menos todavía va a quedar una última jugada. El minuto 87, Bigón para Córdoba, ellos bastante metidos atrás, bastante de ahí las dos líneas, pero nos dejaban este espacio perfecto, aunque en el último momento Marc Campos estira el pie, y salva de la debacle, salva del empate a Tigres, más bien a Santos, y luego en esta rematamos bien, pero salió justo, justo, justo a donde estaba Severo, así que, sí, este partido lo íbamos a perder, ya en esa contra no pasó nada, ni yo recuperé el balón, nada, así que perdemos el primer partido de la temporada, donde, pues sí, Quiñones no estuvo muy activo, que digamos, donde no me gustó del todo el equipo, pero, aún con eso, no creo que haya sido como para perder, creo que un empate a lo mejor hubiera sido un poquito más razonable, a lo mejor hubiera sido más justo incluso, pero, pues el fútbol no es de justicia, el fútbol es de meter golecitos, básicamente, y ellos metieron uno más que nosotros, así que con eso nos tenemos que quedar. Tobán recorriendo todo el centro del campo, bastante injerencia en ambas, en ambos tercios, por así decirlo, lo cual, pues, está bien. Ahora sí, pasamos a nuestra visita, porque yo me acordaba de este, el otro no, como que pensé que también era en su estadio, pero no, acá vamos a visitar al Puebla de Nicolás Larcamón, habiéndoles quitado a un central, habiéndoles quitado, recordemos, a Israel Reyes, y ellos ya con Igor Lichnovsky también alineando, aunque lo mandan más por la lateral derecha o por la carrilera, para ser carrilero derecho, Mancuello, Corral, Salas y medio, Aristegueta, Parra, una alineación, pues, bastante cercana a lo de la realidad, aunque me sorprende mucho el tema de Lichnovsky como carrilero, porque sabemos que es un jugador bastante lento, y por eso, o en gran parte, por eso salió de nuestro equipo, fin de cuentas. Nosotros vamos con este once, Nahuel Guzmán, aquí en Israel Reyes, Samir, Jesús Angulo, Carioca, Pizarro, Córdoba, arriba Tobán, Guignac y Quiñones, vuelve a salir Adrián Garza a la banca, vuelve a ver si tiene minutos, que tras un gol, pues, evidentemente hay que buscar darle minutos, porque, insisto, pese a que es lentísimo, pese a que no tiene grandes estados, la verdad es que ahí, al menos, definió bastante bien, y el movimiento que hizo fue bueno. La primera acción iba a ser esa, donde derriban a Tobán, pero el árbitro le da la ventaja, Guignac para atrás, para Pizarro, mucha gente arriba, porque es que me gusta tenerlo, Guignac se anima desde ahí con la izquierda, sale poquito desviado, quizás si el tight end finish no hubiera sido en verde, hubiera sido algo más peligroso, Mancuello recibe la amarilla por esa falta a Tobán. Pizarro, Pizarro con Guignac, acá volvemos a tener espacio, volvemos a tener, pero no lo aprovechamos hasta este punto, en el punto correcto le mandamos a Cordovita, que ganaba, y así poníamos el 0 a 1, nos poníamos arriba en el marrecador. Bueno, la definición de Córdoba, muy bien Guignac, aguantando el balón, que para eso sí es bastante bueno, para aguantar el balón, luego para girarte, luego para correr, y esas cosas, pues no, pero en cuanto a acompañar, en cuanto incluso al remate, la verdad es que está bastante por encima de la media de la liga, creo yo, y acá ya da una asistencia bastante buena. Salimos jugando, a mí me gusta sumar algunos toques, por algún motivo me da la impresión de que mejoran también algo más, aunque eso sí creo que ya no es así, desde hace muchos hifas. El pase de Aquino para Tobán, Tobán se va a girar, Tobán recibe otra falta del mismo jugador, Federico Mancuello, doble amarilla por doble barrida hacia Tobán, y lo terminaban echando ahí, querido que le dice, de modo, eran dos amarillas clarísimas, así que por favor, retírese del campo. Expulsión para Mancuello, muy clara la tarjeta, de hecho, ahí el frame justo donde se corta la jugada, se ve horrible, parece que está enterrando la cabeza en el césped. Y Carioca iba a dejar esta para Cordobita, Cordobita iba a rematar, iba a buscar su doblete, pero no caía, porque el poste, para no variar, sigue apareciendo en todos y cada uno de nuestros capítulos. Pizarro ya en el segundo tiempo, vean ellos ya mucho más replegados, ellos ya con un jugador menos, habiendo hecho un cambio más defensivo, pues era normal. Carioca, Carioca va a recibir, va a dejar para Guiñac, Guiñac se gira perfecto, acá sí se gira muy bien, pero en el remate Anthony Silva hace un paradón, la directora técnica, pues sí, la manager no podía creerlo, le evitaban el gol a su gran estrella probablemente, aunque Tobán la verdad es que está jugando de una manera excelsa. Muy bien acá Israel Reyes, lo aguanté, acá sí lo aguanté, luego le hice la entrada, aunque no suelan funcionar muy bien. Y luego Cordobita a buscar a quién, a Garza, que también ya había ingresado para el segundo tiempo y Garza iba a ser la misma, el recortecito pisándola, pero ahora le define hacia el primer poste, hacia el poste del portero y con eso dos goles, dos partidos para Garza, no me acuerdo cómo se llamaba, pero para Garza con la camiseta número 95 y ya nos daba más tranquilidad, ya no es lo mismo tener el pochoncito de ir ganando 2-0, ya no es lo mismo tener esa base de que te puedes distraer un poquito y un gol pues a lo mejor no te afecta tanto como el empate, pero aún con eso Guignac acá bajando a recibir mucho, no me gusta que mis naves hagan esto, pero claro Guignac al ser tan lento creo que lo puedo aprovechar un poquito más así, dejamos para Carioca y misma jugada, pisadita, ahora sí al otro poste, yo creo que colabora algo Antonio Silva, pero Carioca que también su responsabilidad, al menos no es como tal la de ser ofensivo, pero sí aportar en ambas áreas, aportar en la defensa, aportar arriba, ya es su segundo gol si es que no estoy mal en el torneo, por lo cual bastante, bastante bien el tema de Carioca, buena definición, bien Guignac que se sumaba otra asistencia más, cito aquí al recortecito, la pisadita, ya saben stick derecho la dejan como un poquito mantenida a donde quieran salir, si quieren irse para arriba pues la palanjita para arriba un poquito y ya hacen la pisadita fácil, ahora sí celebraba la mano ayer porque ahora sí caía ya por fin el gol y podíamos estar goleando, de hecho estábamos goleando ya, pero todavía va a quedar una jugada más donde Garza tenía este esférico, le pedía el desmarque de Guignac, le pedía, le pedía, no me salía nadie, entonces dije bueno le mando el pase, afortunadamente le llega, recorta bastante bien, controla recepción dirigida lo que se suele decir y luego la celebración, creo que exageré un poquito con esa celebración pero ahí estaba Guignac afianzándose muy bien con Garza, Garza que no hace calambures, este no es el Garza de los calambures, pero si era el Garza que estaba haciendo goles y asistencias en los poquitos minutos, porque había jugado si acaso 60-70 minutos en ambos partidos y ya llevaba dos goles y una asistencia, con la cual pues sí, aquí terminaba el partido 0-4, ahora sí parece ser que le encontramos un poquito la movida, también es verdad que ellos estaban con uno menos, así que no hay que apresurarse, pero hay que agarrarle poco a poco más se libró la táctica, en el otro partido fue muy parejo, pero en este sí que supimos ser ampliamente dominadores, incluso cuando ellos pues estaban completos. Guignac celebra, Carioca celebra, ahí con el cafete de capitán por cierto del francés y todo celebrando, la afición que hizo el viaje también celebra, claro que sí. En defensa pues estuvimos así, bastantes entradas, pero ahora sigue bastante mejor hechas, al menos recuperamos más, la red de pases ya un poco más concreta, sobre todo por el lado derecho, que es donde más suelo buscar y luego en el tema de los tiros ellos tiraron una vez en todo el partido, yo no llegué muchísimo, pero sí estuve bastante más certero, cosa que me gusta, ellos tuvieron más el balón incluso y acá en el mapa de calor vemos como ellos atacaron más por izquierda, yo me centré más al centro, al centro, al centro, porque pues me dejaban un poquito de espacio por ahí la verdad y yo lo intenté aprovechar bien y luego en el resumen pues vemos que fuimos bastante superiores en prácticamente todo, al menos en cuanto a la peligrosidad que tuvimos. Por fin tenemos el primer 10 del torneo y es Gignac con un gol y dos asistencias, aunque Carioca también hizo muy buen partido, Córdoba lo mismo y el propio Garza con gol y asistencia habiendo jugado creo que como 45 minutos. Acá justamente Garza, Adrián Garza era, me da las gracias por darle la oportunidad, por estar usando lo que ya como que se demostró y nos demostró que puede tener minutos, decimos que sí, jugó bien, pero es solo el comienzo, que tranquilidad, porque pues cuando llegue el delantero prácticamente no va a jugar la verdad, pero en una emergencia sabemos que tenemos por ahí a un muchacho con el que podemos confiar y que incluso lo voy a entrenar para que sea mucho más rápido, bueno, si es que mejora ¿no? La tabla marcha sí, la tabla marcha con un Monterrey arriba y un Cruz Azul también con 8 puntos ambos, luego venimos nosotros, viene Tijuana y viene Atlético de San Luis con 7 y luego por ahí vemos a un América aunque le falta un partido, creo que era el clásico de clásicos en realidad y Toluca y Puebla también con 6 puntos, o sea que Puebla pues era de los que venían bien en el torneo, pero supimos sacar una muy buena victoria con una goleada incluso, creo que es la primer goleada de este modo carrera. No hay mucho más que decir, lo de like no lo dije al principio, así que bueno, si les gustó ya saben, el likecito, comentario, compartirlo y esas cosas de siempre, lo que sí les digo es que se me cuiden mucho, pero ya saben, llegando para lo que gusten, redes abajo en descripción por si son gustosos y eso, hasta luego.